ehm... ah, cuando tú me decías no, no, cuando tú me decías es que yo antes del estallido estaba bien efectivamente, no, pero tú te sentías bien estaba bien en un juego, y de hecho es bastante probable que extrañí esa época de estabilidad, no, en realidad estoy mejor ah, ya, pues con piñera siempre va bien el rollo, ya, pero en ese momento cuando estaban bien no estaban bien en los demás tú estabas bien, no estabas bien con los demás los demás no estaban bien, a lo mejor ¿los demás quién? los demás todos ¿quiénes son todos? todos los que salieron a andar, y el 80% que votó a prueba pero hay mucha gente que, ya, esa guada del 80% yo esa guada del 80% ehm... yo siento que es un... es que esa guada del estallido del 80% igual es una guada que es... que igual hay una guada como aprovechar porque hay mucha gente que dice es mucha gente que a lo mejor también votó rechazo o votó, o sea, votó a prueba por ejemplo, a mí a mí me pasa con mi pareja que... como se llama... a ver... yo voté rechazo porque siento que a mí el hueón que me mete el pico todos los días en el ojo, no me va a venir él a dar la solución para dejar de meterme el pico en el ojo te doy un ejemplo ahí no entendí la relación ¿por qué? se supone que quedó la caga con el estallido por ejemplo ponerse un diente ¿cuánto sale? 6 gambas 6 gambas salen todos lados ¿cuánto vale una vuelta en los valletores? 3.000, 3.200, 3.100, 2.900, ¿cachai? entonces por ejemplo lo que pasó con las carreteras ¿te acordás cuando tuvieron que sacar una ley para que la weá no te cobraran 80 veces la weá? hicieron una weá más normal, ¿cachai? más decente pero igual te siguen cobrando lo que pasó con Piñera que dijo que iban a cortar la pandemia los suministros ¿te acordás que iban a congelar los pagos? y no congelaron ni la weá yo con la NDEA nunca dejamos de pagar nada weá porque yo a estos weá no les creo weá ya, pero es que todavía no entiendo la relación porque es que me estáis diciendo los que me metieron el pico en el ojo no voy a votar por ellos y lo hacís como en relación al 18 de octubre o no? o sea, voy a aclarar mi punto yo no estoy de acuerdo con la prueba o sea, yo no estoy de acuerdo con la prueba porque yo para mí por ejemplo los políticos mismos no me van a venir a solucionar nada no lo hicieron cuando debían los milicos no hicieron nada cuando debían nadie hizo nada cuando tenía que hacerlo ya en su momento entonces no me van a venir ellos ni representantes imagínate lo que pasa con la weá con la weá pero los del rechazo representaban más mero porque si sale chat no, te estoy dando mi visión mi punto de vista no puede salir chat o sea, yo tampoco estaba de acuerdo con que saliera un weón para decirle vamos a reformar ¿cómo decía la weón? ¿refundar Chile? no, reformar para reformar rechazar para reformar ¿por qué no hiciste la tarea antes weón? claro ¿por qué tenés que esperar la última vez? pero en ese sentido ¿no hubiera sido mejor obtenerse que votar aprobado o rechazo? no, porque igual porque yo siento que igual tenés que tenés que moverte no podés sentir tenés que participar de la weá igual yo entiendo mucha gente del rechazo que votó así porque que sentían que votar apruebo era darle validez a los monos culiados que están tirando mal a través esa weá ¿cachai? pero es que en el fondo en el fondo el bolonés y así se mide así se mide por lo menos o lo mide yo es ¿estás contento con el Chile de hoy? más que cambiar la constitución porque es la pregunta es la forma de cómo cambiar ¿estabas contento con el Chile desde antes del 18 de octubre o estabas o no estabas contento? y por eso yo tiro el 80% porque yo para mí el 80% no estaba contento con el con esto yo te voy ahí esos 80% estaban con diversos niveles de descontento si eso te lo compro si, si que hay algunos abandonados yo creo que estaban estamos hablando del Wondersename claro es que si estamos hablando del extremo hasta por ejemplo amigos o amigas de mi pareja ¿cachai? que tienen la deuda de dos carreras ya y ahora es imposible comprarse una casa claro o sea es imposible ¿y de quién es la culpa? es que ¿cachai? entonces es como que la culpa es del sistema económico escuche no le echéis la culpa al sistema económico porque te digo una weá no no ya pero cuál es porque yo siempre cuando tú hablas del sistema económico capitalista ¿cachai? no podís hablar del sistema capitalista que funciona que se supone en su principio que funciona de forma libre cuando la weá está el weón y eso siempre va a pasar que se va a coludir en este caso se colude el político con el otro que te dicen la mano la mano la mano no 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 como que que regula el mercado es una mano como orgánica que no hay nadie metiendo mano pero siempre hay mano te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo de eso te voy a dar dos ejemplos primero te voy a revelar a ti tu acá por ejemplo acá no se puede hacer karaoke pero al frente sí ya por qué por una ley no sé porque la ley dice que del plano regular de ahí para allá sí donde hay cuatro locales ya sí te voy a dar otro ejemplo de donde funciona libre el mercado ¿cachai? tampoco yo digo que la gente porque yo no creo en la bondad de la gente pues así por sí que la gente es bondadosa ¿cachai? no la gente es como es nomás es como como nace según sus circunstancias yo no le doy bondadosa pero hay gente más bondadosa que otra tú puedes hacer una escala y hay gente sí pero depende de donde vengas la planta va a ser roja ahí porque viene más bonita ¿cachai? bueno bajo ese parámetro va a crecer diferente por eso ¿cachai? entonces Netflix ¿cachai? vale por ejemplo el tono más bacán 12 lucas Disney vale 6 lucas Amazon vale 5 ¿cuántos? 5 o 6 lucas ¿cachai? 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 5 o 6 lucas ¿cachai? y ¿spotify te cobran 3 lucas? y esa hueá no la regula nadie es uber ellos cobran lo que quieren cobrar porque ellos son ellos atraviesan claro ellos atraviesan el mundo o sea nadie los regula en el mundo es como uber nadie pero es que también por otro lado justo hablando de una economía naciente que nació con internet que nadie se la tenía metida en que nadie la sospechaba ¿cachai? entonces claro por eso se producen estos como vacíos legales de hecho tengo entendido Whatsapp creo que funciona con 50 personas 50 personas yo lo que estoy hablando de que que la que yo no soy amigo puede ser una guasta más ideológica pero tampoco soy muy metido en la ola tampoco me las compro mucho que tanta intervención tampoco te o sea ahí te estoy dando un ejemplo que no hay mucha tanta intervención política a nivel mundial y que tú lo encontré como volaba si como volaba te estoy dando otro punto de vista en la web si pero es que también ahí me toca hay un tema sube brigio porque claro porque al final ellos se han hecho mucho dinero aprovechándose estos vacíos legales y por ejemplo no teniendo trabajadores pagados no dándole permiso de sindicalización no dándole salud no hay seguros de accidente entonces claro te voy a dar un punto ahí porque nadie si pero ya yo sé que Amazon por ejemplo Amazon creo que el loco tiene a todos los buenos así viviendo del estado creo que paga un artículo bueno si también tengo entendido una apuesta pero Uber ¿cachai? un loco que trabajó conmigo hace Uber se disputa en una 5 pero mi hijo se hizo así el lugar ya y pero ellos tienen como un sindicato de Uber ¿cachai? porque creo que les cambiaron pero te estoy hablando de López si depende del país que esté no acá acá hicieron como una junta ya no sé si legalmente un sindicato pues no sé si pueden porque no son trabajadores no es textual claro pero si una agrupación es que por ejemplo lo que le pasa a Globo en España esa yo no me visualizo en esa pega ¿cachai? para que yo esa es una pega para hacerme un poco de plata y salvarme claro pero no vivir de esa hueá ¿cachai? ahora si tu objetivo de vida ¿cachai? es vivir de esa hueá entonces yo siento que debes revisar un poco tu objetivo de vida ¡uy! ahí estoy súper equivocado porque tú crees que los venezolanos y toda esa manga de locos que están ahí detrás no, yo conozco ahí de acá de acá yo conozco varios lo hacen por elección no lo hacen porque es la forma más barata y más rápida de tener plata ¿cachai? pero si yo también yo también pero bueno es que hay me estáis hablando como si voy a dejar de voy a dejar de voy a dejar de hacer uber para empezar a dedicarme a mi super carrera de pintor ahora ese mundo no existe ese mundo no existe esas oportunidades no existen escuchen primero no son los únicos venezolanos de los venezolanos que han venido no son tal como el punganilla el acceder porque yo conozco venezolanos que están trabajando en pegas si pero todo depende de los contactos con que llegáis pero no podías hacer no podías pero Camilo es una pega que te da lucas por viaje 1500 ¿cachai? como gran weá en el día te sirve 25 lucas sacándote de la chucha todo el día si te sirve mucha gente si yo también hice y tampoco a mi la weá no es como ya pero tú tenías un colchón gigante ¿ah? tú tenías un colchón no, no, yo no tenía colchón pero tenías más colchón que un venezolano que vino que está solo acá y que está domino carpa en plaza alta pero sí pero tú yo te creo que tú puedes lo que puedes es como tú puedes tenerlo como opción ¿cachai? para por ejemplo como trampolín para ir avanzando en la vida ahora si tú lo quieres pero es que está entonces tú lo que me da a entender tú es que ese weón que está haciendo Uber o sea que está haciendo Rapi es un weón que en realidad no tiene más posibilidades porque no le da al coco y tiene que ir a esa weá no, no, no lo que yo digo es que que uno sí dos sí cinco sí pero estamos hablando de veinte mil personas y que veinte mil personas aunque le pongan torpino no van a tener veinte mil oportunidades de trabajo ya, pero ya ya entonces dentro de esas veinte mil personas puede que haya cien cincuenta, cien doscientas, mil de esas veinte mil que sí logran avanzar pero los otros diecinueve mil están condenadas a un mundo a responderle a un mundo en que tienen que responder porque a lo mejor éste tiene una guagua y no puede dejar de trabajar ¿cachai? no puede entonces esa volada que tú decís debería realizar su vida y no, no, no entonces la tremenda falta de empatía con las posibles vidas de las otras personas ¿cachai? porque otras personas no pueden hacer eso no se pueden dar el lujo no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar y pensar voy a hacer un trabajo mejor no, amigo no, amigo hay que trabajar, trabajar, trabajar yo no es un poquito más la realidad no, no, no no, no no era por ahí no era lo que quería si sé pero es que lo que pasa lo que pasa es que y ahí se voy con el rollo del bolón social es que vives en una sociedad nosotros vivimos en una sociedad todo lo que nosotros hagamos afecta al resto de toda la vida y el estallido social pasa un poquito con esa indiferencia que hubo entre las clases patronales por así decir y me cargo el lenguaje comunista sí porque yo estoy hablando de una hueá de la lucha de clases esa hueá no pasa no, amigo ahí estamos perdidos ahí estáis perdidos super perdidos ahí estáis super perdidos porque lo que está pasando ahora es una lucha trabajadora de clases sociales y la razón de por qué se produjo eso es la indiferencia de las clases patronales durante todo este año ¿a qué me refiero? es que el jefe sabe que cuando el sueldo minero era 180 el jefe el 180 es muy poco no me alcanza ni la mitad de las cosas que necesito no sé no sé no sé yo tengo 180 es lo que está legal yo no sé es problema tuyo no eso es lo que voy no es problema de él porque esos 180 con todos los mezclados 180 y durante 20 30 años se producen este tipo de cosas mira con toda tu audición social no dale dale con toda tu audición social yo te voy a decir que por ejemplo yo he visto más más gente conocida mi pareja mi familia quedándose en una pega que por ejemplo puede ser bien pagada en una pega de mierda que pegas por ejemplo el oficio donde el loco siente que si no le pagan lo que quieren se va se cambia por eso yo te hago el punto con el agua del uber ahora el loco del uber yo creo que hace como el tema del uber yo siento que es como claro tu llegas y la primera cosa que hace es para salvarse y empezar a surgir porque el venezolano no viene a guiar acá yo hablo como por lo venezolano si porque me dejáis así como no me voy a cagar el corazón no, no pero no te preocupes o sea vea lo mismo porque no porque yo sé cómo defender el punto porque el venezolano viene con todo el power acá de que estuvo en un país culiado en una situación de mierda una loca me dijo yo cuando decidí irme de Venezuela y la loca es rápida y se dedica a sacudar y vive de eso y está tranquilo entre comillas mientras va saliendo porque que pasa que también el venezolano que está acá toda la plata se le va a Venezuela si la mayoría va tirando plata para la familia ese es como el rollo y yo creo que también también les cuesta como surgir algunos si pero lo que pasa es que no hay oportunidades para todo si bien el sistema que te propone tú podías escalar es bacán tú podías escalar y tener plata y toda la cuestión pero cuando te preocupas de ti nomás ¿cachai? porque el sistema no da para que 200.000 personas que estamos pasándola como mierda escalemos todas juntas no te da no está hecho para eso entonces siempre tiene que haber un montón de gente que tiene que estar pasándola para el pico para que nosotros estemos tomando una cervecita tranquilo grabando con esto ya pero calmado se supone ya tú yo siento que ¿de quién es el problema? ¿quién tiene que solucionar ese problema? todos todos si somos todos parte de una sociedad somos todos los que tenemos que solucionar ya sea a través del voto a través de la violencia organizada o desorganizada a través del reclamo a través de twitter no sé pero si estamos formando un país la cual se llama sociedad por algo por alto se llama sociedad porque somos socios a mí a mí me tocó a mí me tocó vivir como la parte chachachachachachachachacha como del incendio y toda la parte del show pirotécnico pero también pero también tenéis que entender que el problema lo provocaron ellos ellos quién los políticos porque sí pero ¿quién eligió algunos políticos? Pero es la misma gente que no sabe diferenciar entre derecha e izquierda. Claro, sí. Ahí le preguntan qué es el derecho al que es el izquierdo. No saben. Claro, no saben. Lo miraría así a los políticos. Fuera de tu círculo... No, pero yo me meto en muchos círculos. Yo creo que más de alguna vez te ha tocado conversar con gente que mayormente no le interesa. Sí, sí. Hay gente que me han tocado locos que me han dicho que es simpático este loco. Pero realmente no. ¿Qué significa el loco? Claro. Por ejemplo, es como... Hoy sé que me gusta Boris y la weá, pero el loco no sabe qué significa Boris. Exactamente. O lo que le gusta, Cass, y no sabe lo que significa Cass. Y también reconozco que parte del 80% que ganó la prueba, hay muchos locos que no tienen idea y que votaron por la prueba porque el carrete, la fiesta, porque la marcha, porque todos juntos y vamos por la prueba, pero sé que hay locos que votaron la prueba y que no saben lo que significa. Cierto. O que recién están entendiendo el concepto política, ¿cachai? Para mí... Es decir una weá súper fome, la política es aburridísima y tiene razón. No, yo encuentro que la política es bien entretenida pero muy asquerosa. Pero es entretenida por esa weá de reality. Ah, este weón se cagó a esta weona y este weón robó acá. Pero la política, cuando yo te empiezo a hablar de los fundamentos filosóficos acerca de la sociedad y la cormovisión, se vuelve muy densa, muy densa. Yo entiendo que la gente como que le haga el quite. Pero es que de eso se trata. Que el rollo... Y esto de repente... La sociedad de ahora... Uno vive inmerso en una sociedad y no se da cuenta de sus defectos. Sí, yo no creo que la... Ahí está el concepto de los esteparios. Es como... Tú... Yo no creo, por ejemplo, en la... Hay algunas ideas que son como más de... Derechas que son como más de... Desapegarse. Yo siento que la... La sociedad siempre tiene que... Es como... Funciona en base a una distancia social. Se junta y se expande De acuerdo a cuánto... Cómo van avanzando las cosas. Depende de las circunstancias que vayan pasando. Claro. Y... Se me fue tiró. ¡Chesu madre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!